Diferentes colectivos y centros de personas con discapacidad de Andújar han alzado la voz para dar a conocer sus reivindicaciones y retos con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entre las actividades que se han desarrollado destacan la lectura de un manifiesto conjunto, diversos talleres relacionados con la discapacidad y varias conferencias impartidas en centros educativos del municipio por deportistas locales de élite. Así, el nadador paralímpico Miguel Ángel Martínez Tajuelo ofreció una charla a los estudiantes sobre la superación. En este sentido, Martínez asegura que las dificultades son tan solo un reto a superar. Hoy, como bien dice, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues para mí es un día muy importante en el que todos los colectivos de discapacidad tenemos que reivindicarnos que estamos aquí, que existimos y que no somos personas que no podemos hacer cosas o que estamos inhabilitados para muchas cosas en la sociedad, de hacer en la sociedad. Todo lo contrario, somos personas que tenemos capacidades diferentes, que es para mí lo que significa la palabra discapacidad, que tenemos diferentes capacidades y que podemos hacer todo como cualquier otra persona, pero de diferente forma a la que estamos acostumbrados a verlas. Entonces, simplemente yo creo que lo que queremos es llegar a tener las mismas oportunidades que el resto de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. No queremos que nos lo den todo hecho, ni todo súper fácil, nada. Simplemente tener el mismo acceso a todas las cosas en la vida cotidiana, en la vida social y tener las mismas oportunidades y ya está. Y si nos cuesta trabajo conseguir algo, que nos cueste el mismo trabajo que a una persona sin discapacidad. Es un poco, por lo menos, para mí, como yo veo las reivindicaciones de las personas con discapacidad y más concreto en este día. Por último, el nadador paralímpico que competirá este fin de semana en el campeonato de Andalucía, que se celebrará en el municipio malagueño de Antequera, condenó los lamentables incidentes ocurridos en el campo de Fútbol José Luis Mezquita, durante la disputa del encuentro de juveniles entre el Club Deportivo Liturgí y el V da Viva.